Bueno, bienvenidos. Se los ve bien. Esto que están a punto de vivir es una experiencia única. Yo sé que se imaginaron todo, no tienen idea. No tienen idea. Todo lo que pensaron, agárrenlo en un bollo y tírenlo a la mierda. Agarren sus creencias y tírenlas. Porque esta noche va a cambiar algo. No van a entrar, salir... Entrar, como entrar... Eso. Exactamente eso que ustedes entendieron. Activen el piloto automático y contemplemos esta realidad desgarradora. Le habían puesto un nombre coqueto que era reperfilamiento. Es tanta la ceguera que les produce el fanatismo político que no vieron que era muy probable que pasara lo que finalmente pasó. Se pasaron de rosca. A disfrutar, a disfrutar porque no lo merecemos. Porque no lo merecemos. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Atentís. Ya está comenzando Caricia la tercera temporada. La arena tardía en el estadio vacío. Hola, chicos. Bueno, alguna vez vengo a la reunión no hay nadie. Rufo, está muteado igual, ¿eh? ¿Qué haces? Christopher Kroosny, que fuera el productor. ¿Cómo onda? ¿Estoy bien? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué estaba pensando? La reunión de Caricia es en el C. La C es por Cristiana, ¿no? Sí, sí, sí. Es por Cristiana, sí. En realidad, puede ser lo que querramos. La C de Cristian, la C de Caricia, la C de, no sé, Carlos Campolongo, lo que querramos. Hola, caretás. ¿De qué hablaban? Como bailáis, estaban diciendo que la reunión de Caricia en el C es por la C de Caricia. Sí. La C de Cagazos. Miren lo que es ese lugar. Va a estar lleno de gente. Es mucha gente. Es muy grande. No, yo no ahorro en el lugar. ¿Qué onda? ¿Cómo viene? En esta semana sin Caricias. Yo, la verdad, que 10 puntos. Tengo un montón de tiempo libre, puedo descansar. Yo también. Estoy en mi mejor momento. ¿Cómo está? Pero entonces, no hagámoslo, es un montón de estrés que nadie nos pidió tanto. Este año fue mucho para todos. Es como algo más tranqui, no sé, un... ¿Qué onda, Papael 2? Perdón. ¿Se me puede? ¿Se escucha? ¿Cómo andamos? Bien. Todo tranquilo. Lo único, escuché de costado que decían de tomarnos más tranqui el fin de año. Sí, yo no la veo, para mí hay que hacer el evento más grande de la historia de la humanidad. Bueno, tiene un punto ahí a rigor porque vamos a estar reunidos con la gente y es un buen momento para conquistar la paz mundial, por ejemplo. Sí, qué sé yo, yo con... que son un par de temoldrios para mover la cintura un rato, yo me doy que ya estoy. Yo misma, lógica de siempre con Caricias, para mí es un lugar donde saco clientes para dame bola. Pará, pará, no hay que... no nos conformemos, tiene que superar todas nuestras expectativas, tiene que ser el mejor evento para la gente, lo mejor para dame bola, que suenen los mejores temoldrios. ¿Qué sé yo? ¿Tiene la paz mundial? Sí, está bien, eso está bien. Bueno, pero veamos bien qué vamos a hacer porque tenemos muchas cosas, vamos a tener que dejar afuera cosas. Sí, bueno, entonces, bang, peloteamos un poco y voy anotando a ver qué hacemos. Empecemos desde el inicio del show, para mí, o sea, cómo es la entrada de cada uno al escenario, eso es re importante. Ahí está, por ejemplo, yo entro volando. ¿Volando? Volando. Dame volando. ¡Uy, dame bola! Sí, igual, no, no puedes entrar volando. ¿Cómo no me puedo entrar volando? Es la reunión de caricias. Todo es posible. Entro volando. Aparte, mira, ya tengo toda la idea clara. Primero, el lugar a oscuras, total, nadie ve nada. Empiezo a leer una pequeña editorial, suena, retumba por todas las paredes. Termina la editorial, se prende una luz y entro literalmente volando. ¿Volando? ¿Se fue? Bueno, estoy muy convencido igual, ¿eh? Sí, me mata el que no le gustaba el teatro. El chat dio directivas de iluminación, de sonido, de Fx, vamos. Volando es una locura igual. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál me inusia pensar? ¡Dame bola comida redonda, viejo! ¡Vamos, Cris! ¡Dame bola! ¡Dame bola! O sea, ven que se hace solo el sketch, esto es lo que estábamos hablando antes. ¡Qué sketch! ¡Qué sketch! ¡Utro amigo está secuestrado! De verdad, secuestraron a Rufo. Volvamos a la línea narrativa central. Sé quién nos puede ayudar a descifrar el misterio. ¡Bien! ¡El doctor Oppenheimer! ¡Sí! Bueno, hey, pará, pará. Esto es un sketch. ¿Qué? Pará. Oppenheimer. Teletransportación, ya. Ahora se viene esa donde viajamos, nos teletransportamos. ¿Solo te duele a vos por algún motivo? No, no sé de qué hablan. Vamos a ir a su laboratorio, tranquilamente. Bueno, vamos a ir en algún tipo de nave espacial que se hace chiquita. No, 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 no. Vamos en mi auto. ¿Qué auto, Cris? ¿Qué auto? ¡Ese auto! Dale, Cris, seguí. ¡Está en el rojo! ¡Está en el rojo que quiere que pise a la gente! ¡Está en el rojo que quiere que pise a la gente! ¡Está en el rojo que quiere que pise a la gente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cris? ¡Está en llanta! ¡Pasame el inflador! ¿Qué pasa, Cris? ¿Qué pasa, Cris? No se inflan. Cris, Cris, si estás inflando no te olvidaste el criclet. ¡Sí! ¡El gato! No habla él, ¿viste? No, es teatro mudo esta parte. Es como... Muy bueno, Chris. ¡Está fuerte! No, nos pasamos. Bueno, hace la vuelta y no nos va. ¿Y vamos para allá? ¿No pasa nada? No, no, vamos marcha atrás mejor. Marcha atrás. Corre la cabeza. Cierda, borda, Chris. La amarilla. ¿Por qué vamos marcha atrás? Porque está ahí un lugar. Es como si no tuviéramos la otra parte del auto. ¿Qué? Como si no tuviéramos la otra mitad hecha, digo. Acá hay un lugar. Lo único que me da miedo es si justo el doctor no está en su laboratorio. ¡Pero si lo vemos desde acá, Christian! No, mire por la ventana, Elisa. ¡Doctor! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¿Quién es? ¡Christian! ¡Doctor Oppenheimer! ¿Cómo estás, Christian Simina? Muy bien, doctor. Hay algo como físico así, ¿no? Sí. Sí. Es el teatro. ¿Cómo estás, Tomás Rebón? ¡Alice Sánchez! ¿Cómo le va a frío? ¡Oh, cómo le va a frío! ¡Tanto tiempo! Quiero ver una cosa, un segundito, eh. Puede revisar lo que quieras. Está perfecto. ¡Doctor! ¿Cómo están, chicos? Tanto tiempo que no los he visto. Está medio rarote el laboratorio. Con esto podremos hacer nuevas cosas para caricias, como este artefacto tecnológico. ¡Ah, qué bueno! ¡Miren esto! ¡Qué conveniente y útil para lo que nos está pasando esto! ¡Es muy conveniente y útil! Así que ahora, con todas estas cosas nuevas, y estas cosas nuevas, tendremos nuevas aventuras. Ok. Podremos volar por las galaxias, por el océano, o convertiros en ladrillos. ¡Qué bueno, doctor! Fritz, ¿vos lo conocés a Rufo? ¡Claro que lo conozco a Rufo! ¡Es un gran productor! Sí. Sí. Tenemos una carta de secuestro para que usted analice. ¿Una carta de secuestro? Pero tenmela, que la voy a analizar. Sí. Tengo la carta. Insisto que esto no lo pensamos tanto. Acá está. Mírala bien, doctor, detenidamente, por favor. Pues, no veo nada aquí. No, no puedo. No sé qué hay aquí. ¿Y qué hacer? ¿Por qué un científico no se hace? Si tan solo, no sé, tuvieran algún tipo de boleto o de ticket. ¡Tenemos tickets! ¡Tenemos tickets! ¡Tenemos tickets! ¡Tenemos tickets! Es increíblemente cohesivo todo lo que estamos haciendo. ¡Examcular! ¡Tenemos tickets! ¡Tenemos tickets! ¡Ah, santo cielo! ¡Muchas gracias! Y quizás, para leerlo bien, necesites una lupa, ¿eh? ¡Del teatro! Pero si no hay nada. No hay nada, borre la mano. ¡Ah, el teatro de la ciencia te refieres! Sí. ¡Estamos en el teatro de la ciencia! Sí, está bien, boludo. A ver qué dice aquí. Bueno, aquí dice, ticket emitido de El Matadero. ¿Eso no lo podíamos leer nosotros? O sea, ¿estaba escrito en el ticket de dónde lo secuestraron? ¡Evidentemente! El ticket emitido de El Matadero, válido para una persona para visitar El Matadero. Pero, te hago una pregunta. Esta parte no la entiendo, porque seguramente lo guioné una persona que vos conocés mucho. Es un ticket por un secuestro que es válido para una persona en un matadero. ¡Exacto! Es súper encriptado. ¿Qué es un guión? En realidad son tres tickets para que vayamos los tres. Claro, porque es válido para la persona. Aquí lo dice claramente. Sí. Sí, lo dice. Entonces, doctor, ¿con esto entramos al matadero? ¿Te refieres a con esto? Sí. ¿Con esto? Sí. Pueden entrar al matadero. Perfecto. Bueno, vamos al auto y vamos al matadero, hermano. Vamos al matadero. Bueno, voy a... Amigos, ¿debo irme? ¿Por qué? Porque debo irme. Bien. Vamos al matadero. No perdamos más tiempo. Dale, vamos. Voy a buscar el auto. Voy a buscar el auto de Cris. No, no, no. Nos teletransportamos mejor. ¿Por qué Cris ahora y no antes? Porque ahora es un buen momento para teletransportarse. Pero antes no. ¡Sí! ¡Nos teletransportábamos! Esto duele. ¿Por qué le duele el brazo? ¿La teletransportación me mató? Te dolió mucho esta vez Era agua Funciona igual, está perfecto Chicos, estamos en el matadero Sí, es evidente Acá podés llegar a estar Rufo Pero miren todos los cortes de carne que hay Si metemos esto en el mercado interno capaz puede bajar el precio Hay que decirle a Feletti ¿Por qué intentás Limpiarlo con eso? Yo estoy casi seguro que no hay un metamensaje político En todo lo que estamos haciendo Pero sé que hay una hipótesis de eso Pero de verdad cada vez es como que tiene menos sentido Busquemos a Rufo Tengo un poco de miedo Bueno, a ver, busquemos Acá, mirá Agujado en el piso Esto no se hace, gente Esto bromatológicamente está mal, ¿no? No da el presupuesto para un ganchito Chicos ¿Qué pasa, Cris? ¿Qué es eso? Unas bolsas No Sí Ahí ¿Qué hay ahí? No Hola, Caricias Veo que han caído en mi trampa ¡Mollejín! ¡El mollejín! ¡Mollejín! Ustedes me han comido Se alimentaron de mi cuerpo ¡Oh, no! ¡Mollejín ha muerto! ¡Mi nombre es Mollejintronix! Es una mierda el nombre Che, capaz Ciber Mollejín era mejor Ciber Mollejín, no Ciber A mí lo que me gustaría es Si podemos meter uno de estos cortes de carne En Precios Cuidados ¡No, Cris! No es Para las fiestas Silencio, Caricias Ustedes no van a humillarme otra vez Lo único que he sentido desde aquel sketch en el que me asesinaron fue angustia y venganza Que es sketch Cris, ese no es el problema, boludo, o sea No, que diga, que es sketch Pero no es Es rarísimo lo que haces La historia de mi llegada a ser Mollejintronix ha sido larga y agónica Luego de haber sido masticado, quedé en el piso del destape, casi sin fuerzas, olvidado En un estado de agonía perpetua Hasta que fui levantado por Roberto Navarro ¡No! Navarro hizo cosas espantosas en mí, cosas innumbrables Y luego me dejó en la basura, rodeado de paquetes de Rodesia ¡No! ¡Oh! ¡El horror! No creí que un ser humano pudiera amar tanto las Rodesias Cuando llegué al basurero, una familia de gerbos me adoptó ¿Qué? Ellos, con su tecnología e inteligencia superior, me reconstruyeron Utilizando la ciencia gerbo Aprendí sus costumbres, su cultura, su técnica de batalla Hay una narrativa compleja, digamos, ¿no? Ya no puedo creer que los gerbos tienen cultura Los gerbos provienen de un largo linaje milenario de entendimiento del combate ancestral ¿Cómo le gusta hablar? Fue entrenado en el arte y la ciencia gerbo Sus técnicas son completamente letales ¡Oh! Boludo, los gerbos son repigantes Esta es la historia, ya está, no entiendo Es re denso Es el background de cómo llegó a ser Mojehintronics Pero a todos los personajes que hacemos en el sketch les pasa esto ¿Qué personajes? ¿Qué? ¡Silencio, caricias! ¡Prepárense para morir! ¡No! ¡De manera extra crocante! ¡No! ¡Para pará! ¡Ah! ¡Alto ahí! Mojehoy de cibernético ¡Oh, no! ¡Es el héroe enmascarado! Así es, soy yo El héroe enmascarado Y no permitiré que les hagan daño Tu pelea es conmigo Pues como quieras ¡Héroe enmascarado! ¡No se sabe quién es! Te enseñaré de qué estoy hecho Sé que estás hecho de circuitos Y de grasa Hablan bastante también No habrá misericordia Así que la venganza se comía caliente, crocante y con limón ¡La carta! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Este, tengo un amigo que labura en el correo Ahora van a ver De qué está hecho Mojehintronics No, cuidado Vos Tu amigo Y estos cuatro zorros de acá abajo ¡Ah! ¡No se sabe ahora! 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 de grasa. Y ahora de balas, mollejas asquerosas. ¡Ja! Esto fue bastante fácil. ¡Héroe mascarado! Gracias, héroe. ¡Adiós, amigos! ¡Chau, héroe! ¡Che, qué picante el héroe mascarado! ¡Rufo! ¡Rufo! ¡Hola! ¿Estás bien, monó? ¡Estoy bien! ¿Por qué tardaron tanto en encontrarme? ¡No sé! ¡Somos duro de ojo! ¡No te veías! ¡No te juro que no te veías! ¡Literalmente ahí! ¡Rufo, cómo estás? ¿Estás de una pieza? ¡Rufo, por favor, ¡dí algo! ¡Estoy de una pieza, Cristian! ¡Ay, por Dios! ¡Rufo, te extrañamos! ¡Muchas gracias, Elisa! ¡Por Dios! ¡Tomás! ¿Estás acá? ¡Yo estoy acá! ¿Por qué hablas así? ¡Bueno, porque todos se hacen lo mismo, boludo! ¡¿Cómo?! ¡Así! ¡Por Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué impresionante! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué? ¿Eso qué? ¡El héroe enmascarado! ¡Estás como medio duro, ¿no? ¡Mamina de lento, el héroe! ¡Ese! ¡No se sabe quién es! ¡Porque está enmascarado! ¡Hola, amigos! ¿Cómo les va? ¡Eso es el héroe enmascarado! ¡Héroe enmascarado! ¡Gracias por salvarnos! ¡Héroe enmascarado! ¡No! ¡Por favor! ¡Quería, antes de irme, develar mi verdadera identidad! ¿Quién sos, héroe enmascarado? ¿Quién sos, héroe enmascarado? ¡Soy yo! ¡Qué callado! ¡Soy yo! ¡Sí, no! ¡Estoy emocionado, boluda! ¡Estoy muy emocionado por esto! ¡Soy yo, amigos! ¡No me recuerdan! ¡No me reconoces! ¡Pará! ¡Pará! ¡Fabi! ¡Soy yo, amigos! ¡Fabi! ¡Sí, tremendo, eh! ¡Gente! ¡Gente! ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho! Bueno, no te queremos robar más tiempo, Fabi ¡Muchas gracias por habernos salvado! ¡No, gracias a ustedes, amigos! ¡Los quiero muchísimo! ¡Adiós! ¡Debo irme! ¡Sí, este! ¡Va como medio lento, ¿no? ¿No se va volando? ¿Quién quiere decir volando de jetpack? ¡No, es que me quedé sin nafta! Justamente voy a ir ahora a cargar a ese lugar donde cargan los músicos de Caricias ¡YPF! ¿Qué será? ¡Ah, YPF! ¡YPF! ¡Yacimiento petrolífero fiscal! ¡YPF! ¡YPF! ¡Qué empresa, ¿no? ¡Uf! ¡Boludo! ¡Es agotador hacer teatro! Yo me cagaba de la risa de mi viejo y, no sé, siento que deberíamos haber entrenado capaz un tiempo, no sé como más estado físico Al final vos siempre te quejaste de tus familiares que no querías actuar para no ser parecida a ellos no sé qué y terminaste actuando Sí, olvídate de acá me voy a terapia directo Eli, ¿sabés qué te recomiendo? Arrancar terapia yo sé qué estoy haciendo y me hace bastante bien te vendría a piola Gracias, che solamente hace 12 años en agoterapia ya se te va a pinchar y yo voy a estar ahí para mirarte caer esa burbuja megalómana y va a ser el año que viene ya está, lo tengo todo previsto Bueno, che dale hay que seguir necesitamos, no sé algún pisito más hablado y después quizás podemos poner alguna otra ficción o sea, algún viaje en el tiempo algo así medio, no sé cósmico No, pensemos en algo que tenga ritmo pero que también tenga una pizquita de humor que tenga reflexión que tenga humoradas y que tenga diversión sobre todo Cristian, ¿quién carajo habla así, boludo? ¿Una pizquita de reflexión y humoradas? No, no, no pizquita de humoradas y reflexión Pero estoy rato de fingir, boludo nadie habla así en el siglo XXI Igual, ojo Vicentín sí habla así y es el siglo XXI y es mi amigo podemos meter un radicales capaz No, no, no radicales después de Sketch, no porque va a quedar todo muy ficcionalizado Igual pará Sí, igual está Porque me acaba de mandar un mensaje un agente de una fábrica que tiene unos reclamos gremiales y quieren ver si pueden usar el espacio de caricias en el C para visibilizarlo Bueno, ¿cuánto pagan? Rebor Es gente que tiene su puesto de trabajo en peligro y vos le querés cobrar Ay, no lo puedo creer Es la mierda de Momentum Rebor Ay, no me digas que es un Momentum No, pará Escuchan, en serio fuera de jodas No podemos meter Momentum en el show en vivo No, no entra no sale bien Pará, pará ¿Podemos hacer como un formato medio batalla de gallos tipo la película de Eminem? Batalla de tallos Batalla de tallos Pero perdón O sea, que lo celebren no significa que es bueno O sea, que ¿Qué mierda están diciendo? ¿Qué es una batalla de tallos? Podemos poner un rosco como en el programa del Ivo ¿Qué Ivo con salida? ¿Qué Ivo? Iván de Pineda ¿Qué va a ser? Nadie le dice así a Iván de Pineda nunca Pará ¡Vamos a ser Iván de Pinedo! ¡Oye, va! ¡Pero, boludo, pobres! ¡Fa un límite! Ah, bueno, ya no Hagan lo que quieran la verdad está en parte suya Sí, a mí yo prefiero no participar ¿Qué, Ruf? ¿Te quedó el teléfono de Osvaldito Principi? Sí, le mando un WhatsAppo ¿Cree? Mandar un guapo ¿Quién dice guapo? Nunca nadie dijo guapo Es solo un momento Es una palabra y saber Que cambia el sentido No vas a parar Solo un momento Es una morada fugaz Este joven hilo Es un universal Solo un momento Ahora sí Ahora sí Fuerte el aplauso para el señor Iván de Pinedo Bueno, bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No tanto barullo igual No tanto barullo Ahora sí Si vamos a hacer barullo Para el señor Osvaldo Principi Eso Eso, eso Hoy tenemos mucho Diga Iván Diga Le veo una corona que me parece que no cierra con el personaje porque los príncipes no tienen corona Este sí Este sí Y hoy también se va una corona porque estamos dando la bienvenida al primer campeonato mundial de momento Batalla de tallos señoras y señores Se van a medir uno contra uno y luego uno contra uno Exacto Y luego de eso uno contra uno nuevamente en la gran final Y vamos a llamar al escenario al gente Tomás Tomás Oh, sí, sí Un señor Tomás ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Usted puede acercarse a su atril Si le parece Ocupe su atril Y recoja su tallo Buenísimo Si lo suelta Pierde ¿Le parece presentar al contrincante? Vamos a presentar al contrincante de Tomás Este es un gente que jueves tras jueves nos enviaba Momentums y quería que los leciéramos en el programa Religiosamente jueves a jueves llegan sus Momentums El señor León Arriola Subsecretario de Momentums Bienvenido, León Muchísimas gracias ¿Crees que podés ganar esta contienda? No sé No estoy tan seguro Lo que sí estoy seguro es que si esta batalla fuese de fenómenos meteorológicos sería la batalla de rayos No quiero O sea, no ¿Cómo se me está haciendo la voz haciéndote Osvaldo? Tengo algunos pelos en la boca pero porque desde que fui presidente quise hacer un look un poco más rockero Vamos a leer los Momentums para estos contrincantes Perfecto Medical Head Medical Head Medical Head Medical Head ¿Valió cada centavo? Sí Bien Un Momentum a cada uno Al mejor de tres Al mejor de tres El que adivina menos Eliminado La actriz hija de un ícono del rock argentino que te anota en una pista si no pagás las deudas de la tarjeta Es fácil Es fácil De un ícono de rock argentino ¿Quiénes tienen hijas? Bueno, no tengo la menor idea no sé nada de espineta boludo ¿Me pones uno de espineta? Pará, pará Silencio la gente por favor Silencio la gente Silencio la gente ¿A dónde va cuando no paga la tarjeta? Es incorrecto Era veraz espineta El ex tenista argentino León Que la pasaba mal y estaba compuesto de frecuencias sonoras Gastón audio ¡Sí, señor! ¡Es correcto! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Audio Última Si no adivinas estás eliminado Voy afuera Sí La ciudad de la matanza Donde ningún árbol Supera No sé, no sé No, boludo Tranquilo Tranquilo No se ponga nervioso No se ponga nervioso No sé Mirá cómo me mira Está loco Si quiere ganar tiene que ser con momentum, señor No quiero ganar Lo dije de un principio ¿Quiere ganar? El señor quiere ganar ¿Quiere ganar? Se me acaba de ocurrir Dale Aldo Bonsai 100% mía Pide bar Pide bar El subsecretario El ex cantante de la Bersuite que padece problemas de audición Cordera ¡Correcto! El subsecretario Aguárdenme allá abajo Primera victoria para la gente Gente 1 Caricia 0 Claro que soy buena en esto ¿Vos muy buena usted en esto? Dame un tacho Dame un tacho Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Dame un tacho Perfecto Manuel Vale Entrega de tu tacho Mucha suerte Elisa Sí La comedia televisiva con Franchela y Florencia Peña sobre un matrimonio de kirchneristas sadomasoquistas Cazado con hijos Humilla Elisa Humilla ¡Es la vez fácil! ¡Segura! ¡Es la vez fácil! ¡Eh! 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 El conductor de show match que es Elisa de adolescente ¿Cómo? Martelli Quinelli No entiendo Sí No es correcto Es correcto ¿Usted dice? El director técnico argentino que dirige en España y siempre le da la razón al actual ministro de trabajo Elisa Sánchez Fimeoni Es incorrecto Es incorrecto ¿Cómo? Sí Moroni Perdió Elisa La ONG Juvenil que se dedica a alcanzar los mayores niveles de goce en los encuentros sexuales Yo lo sé La ONG Juvenil que se dedica Es una ONG una organización ¡Dale! ¿Juvenes por el clímax? ¡Sí! ¡Es correcto Manuel! El cantante popular argentino que durante la noche ilumina los telos de la ruta ¿Hala? No lo sé Ahí está en la punta de la lengua ¡Ese es el momento donde viene el momentum! ¡Eh! ¡Me on pistea! ¿Qué? Es bueno el mío ¿Cómo dijo? Se lo soplaron y lo dijo mal Bueno, es lo mismo que León Gieco a la puta madre boludo Es lo mismo ¿Cómo venimos? Es bueno Podemos tener una final con dos gentes ¿Una final con dos gentes? Se adivina Manuel Gana el embajador de Brasil que afirma haber olido ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Vájense a cagar, boludo! ¡Sí, correcto! ¡Ruido! ¡Porque hay final de gentes! ¡Ah! ¡Ah! Atención, la gran final de Momentum. El presidente de la Cámara de Diputados, que hace buenas pizzas y panes. Sergio Amasa. ¡Es correcto! El diputado Trosco, que sale armado. Nico de Caño. ¡Es correcto! La cantante de Trap, Argentina, que es una marca de medallones de carne que acumula suciedad en género masculino. Pati Piluso. Pati Piluso. ¡Es correcto! La serie de dibujos animados, que es un personaje uruguayo que va por el mundo buscando en feras. Dragon Ball. ¡Correcto, Dragon Ball! ¡Hay empate! El que pierde, pierde. Y el que gana, gana. La serie de entrevistas y charlas por YouTube, en la que siempre orinan todo. El Benetor Reón. ¡Correcto! El exdirector del AFCA, que tiene gusto a algodón, seda y poliéster. Daniel Seda. ¡Incorrecto! Martín Sabeatela. Señoras y señores, música de festejo. Música de festejo, porque tenemos un ganador. Agite, 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 ruido por el ganador. Manuel, te ganaste los tallos. Tenemos más tallos atrás, si quiere. Gracias, Sibo. Muchas gracias a ustedes, príncipe. Esto ha sido batalla de tallos. ¡Batalla de tallos! Como en tú. ¡Batalla de tallos. Saludos. El caledadero es solo un cloradero La vida 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 es solo un cloradero si una cosita igual después de semejante entrada siendo que el fondo de Damián Cook como que no se puede poner una galaxia digamos una cosa más como vamos a hablar de Damián Cook si había que hacerlo en algún momento Cristian hizo lobby como por 3 años no era que no quería hacerlo estaba esperando una oportunidad a la altura de Damián Cook Damián Cook nace en una familia profundamente politizada pero contrario a lo que se cree eran todos radicales radicales el padre de Cook Isaac Cook no solo era radical no es como sus familiares radicales que les hablan de la transparencia y esas cosas el padre de Cook Isaac Cook fue ministro de relaciones exteriores del gobierno anterior de Farrell o sea venía pesada la familia no es que nació en cualquier lado no era de abajo en términos de involucrarse a la política era casa completamente politizada hemos accedido a una serie de archivos nos los proveció la AGN vamos a ver a lo largo de este storyboard una serie de archivos exclusivos cosas que pasaron en ese momento lo filmaron con cámaras increíblemente complejas y de alta tecnología y escondieron esa información para ser revelada recién ahora ¿sí? ¡Fuja que sale! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Lo llamaremos Bebe Cook! Se nota que están hablando pero uno no puede escucharlos esto es por la tecnología de la época ¿sí? Es difícil acceder a estos registros pero quizás se pueda empezar a mejorar ¿es en vivo esto? ¿Esto no anda? ¿Anda o no anda? ¡Ahí! 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 ¡Lo hacemos de nuevo! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Puja! 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 ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo llamaremos Bebe Cook! Hermoso, hermoso cortamos el archivo como notarán el archivo aportó un montón de cosas que antes no sabían ¿no? como el canal de parto natural de parados que nació con herramientas culinarias de donde viene su nombre ¿no? Bebe Cook digamos exacto ciencia exacto gracias compatriota ¿qué sucede entonces? no nosotros tenemos al viejo de Cook radical ministro de relaciones exteriores de Farrell ¿sí? el viejo de Cook como tantos otros radicales flashea con el 17 de octubre ¿sí? no es extraño hay extracciones populares del radicalismo que son antiquísimas por ejemplo Forja ¿no? todo lo que es institución de intelectuales que fueron los que también aportaron esa instrucción filosófica y doctrinaria del peronismo ¿qué hacen con el viejo de Cook con Isaac post 17 de octubre porque el loco básicamente banca a Perón lo expulsan de la UCR ¿sí? al viejo de Cook cuestión ¿qué qué sucede qué sucede con el nuevo gobierno de Perón al viejo de Cook lo mandan de embajador en Brasil era una suerte de pichichi Scioli de Perón ¿sí? ¿sí? con sólo 25 años el bebé Cook es diputado nacional sí vamos Cook pero hubo algo de metelo al hijo de Isaac ¿sí? hubo hubo alguito de metelo al pibe de Isaac ¿entendés? que dale es un capo es un tipazo el chabón ¿viste? entonces accede de la mano ¿no? de su viejo básicamente al principio al menos en el arranque al toque al toque el chabón ya destaca por su ímpetu por su emoción por su compromiso el chabón ahí Cook se vincula con los intelectuales de Forja y empieza a flashear es muy interesante vayan siguiendo bien estos pasos a medida que va avanzando la historia del bebé Cook ¿sí? pero el arranque de él él se empieza a vincular con todo lo que son las organizaciones de base los sindicatos ¿sí? tenía una lectura no burocrática del ejercicio del cargo no es que iba a ir a como Milley ¿qué pasa? lo único que estoy diciendo que es verdad es que a ninguno de los dos los calentaba mucho estar en el Congreso nada más después se hace el nombre de una cosa o de otra si a ustedes eso lo incomoda es problema de ustedes ¿sí? máxima verdad por supuesto cuestión el tipo no estaba caliente con la cuestión de la rosca burocrática sino con la representatividad política en lo que ejercía ese movimiento histórico al que él estaba ingresando convencidísimo ¿sí? de hecho destaca tanto que cuando cierran la prensa ¿ubican este episodio? el cierre de la prensa lo mandan a Cook a poner la jeta en el Congreso para dar un discurso recontraenérgico contra el cierre de la prensa ¿sí? ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? el discurso de Cook es tan enérgico que el chabón se ceba y empieza a hablar de antiimperialismo ¿viste? o sea cerrar la prensa era un acto de libertad de los pueblos del mundo unido y entonces ahí Apple lo llama y dice Sherman no pará o sea hay una reunión Apple Cook que dice está todo bien o sea ¿qué onda con lo del antiimperialismo? esos problemas esos problemas empezaba a tener Cook ¿sí? ninguno de esos problemas llegaron a manifestarse ahí porque ya rápidamente llegamos a la etapa del golpe ¿sí? ese clima anterior fue precedido ustedes saben los bombardeos a Plaza de Mayo después después de esos sucesos inmediatamente después a los segundos ¿por qué estas figuras perduran en el tiempo y por qué más allá de cualquier diferencia ideológica que por supuesto no son reales todas las diferencias son espirituales ¿qué es lo que destaca y hermana espíritus como el de Cook? que cuando suceden los bombardeos independientemente si te guste más o menos su antiimperialismo ¿qué hace Cook? escucha que están bombardeando Plaza de Mayo y dice voy a Plaza de Mayo ¿se entiende? es así el equivalente sería que ustedes lo leen en Twitter dicen boludo están cayendo unas bombas y un amigo dice ¡vamos! ¡vamos! ¿sí? es ahora dice Cook es ahora es ahora esas me gustan bien las funcionales ¿entendés? entonces cuestión cuestión Cook cállense es ahora nos acompañó estadounidenses como en y ấc como ¿Se sienten mejor ahora? Son re peronistas, ¿no? No, porque no sea cosa que quizás alguno no cante y es como menos peronista, ¿viste? ¿Están tranquilos de haber reafirmado las convicciones de todos en el lugar entre ustedes? Bien, bien. Van a la plaza, ¿sí? Van a la plaza. A recagarse a tiros. A recagarse a tiros. De hecho, y esto va a suceder un par de veces, ¿recuerdan el storyboard de Kelly? Bueno, el storyboard de Kelly y el de Cook están espiritualmente hermanados. Son el logo de la medicina. Eso, eso, vos la estás sintiendo, ahí está. Eso, eso necesito, nada más. No quiero precisión, quiero eso. Son dos almas hermanadas que tienen la misma historia espejada, pero que se erigen sobre el mismo vértice perpendicular, ¿ok? Entonces, van ascendiendo juntas en su búsqueda espiritual, en espejo, ¿entendés? Y se cruzan muchas veces. De hecho, no la sabemos, la de la plaza no la sabemos, pero llegamos a llegar a su primer crossover oficial. Recordarán, si escucharon ese storyboard, que Kelly hizo lo mismo. Escuchó que el bombardeo dijo, bueno, voy a caerme a tiros. Efectivamente, uno, podríamos ubicarlo rápidamente en el arco extrema de derecha peronista, ponele, y otro en la extrema izquierda peronista, ponele, si querés. O sea, yo, no hace falta, pero ponele, la gente lo puede hacer. Los dos estaban en el mismo lugar, ¿se entiende? De hecho, me dicen que en nuestro archivo histórico, tenemos imágenes de cómo se la aguantaron en la plaza, ¿puede ser? ¿O no? Pa, 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 pa. ¡Pá! 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 ¡Ah, se quedá sin bala! ¡Pá! ¿En qué parte estamos? ¿Dónde están físicamente en la plaza? Porque el ángulo no me cierra. ¡Pá! En el techo del cabildo. ¡Pá! En el techo del cabildo puede ser, ojo. ¡Pá! 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 Ok, ok, ok. Ya estamos. Gracias, gracias al archivo. Gracias al archivo. Yo te juro que pensé que los archivos iban como a complementar, ¿viste? Hasta ahora son como muy literales. En toda esta etapa inaugurada de resistencia peronista, golpe, perón en el exilio, es donde CUC cobra su relevancia absoluta, ¿sí? Relevancia absoluta organizando la resistencia peronista junto al sindicalismo combativo y también al sindicalismo, como hemos hablado, no sé si lo escucharon, el de Bandor, ¿sí? Storyboard de Bandor, también lo tiene a disposición si quieren. Pero esa organización conjunta es la que logra sostener al movimiento peronista en el peor de su tiempo, básicamente, ¿sí? En su hora más oscura, en una de sus horas más oscuras, sin dudas, al menos una de las tantas. Es tal, es tal el peso político específico de CUC, es tan preponderante, que lo sabrán, asumo, pero Perón lo nombra en vida su heredero, su representante. Eso es algo que Perón no hizo nunca, menos por escrito, con nadie, ¿sí? Y lo hace con CUC, así de relevante era. Yo sé que esto ya lo leyeron, pero es tan cortita que me gustaría leer la carta de Perón, es súper corta, porque dice, al doctor John William CUC, Buenos Aires, por la presente autorizo al compañero doctor John William CUC, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión, su palabra la mía. Sigue, sigue. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero. Y acá remata, en caso de fallecimiento, delego en el doctor don John William CUC el mando del movimiento, firmado Caracas 2 de noviembre del 56. O sea, pesado, no hay más ungido que eso. Físicamente no se puede ungir más a alguien que con esas palabras. Acá es donde la vida de CUC ya empieza a, si no les alcanzaba lo anterior, tomar ribetes enteramente cinematográficos. Son exageradas para una película las anécdotas de CUC. Estamos hablando de algo que, reitero, en el de Kelly lo mencionamos al pasar, pero estamos hablando del escape del penal de Río Gallegos. A CUC lo mandan al culo del mundo a aguantar el frío y lo van mandando con otros peronistas ahí. Y efectivamente se encuentran una suerte de avengers de la resistencia peronista y los ponen juntos, lo cual obviamente es una mala decisión, no en términos estratégicos militares, pero bueno, digamos, no nos vamos a meter en eso. Estamos hablando de, ahí tenías, a Cámpora, a Kelly, a Jorge Antonio, José Espejo, Gómez, o sea, una asociación con todo, toda la carne al asador peronista presa, junta. De hecho, y ahora sí, acá tenemos el primer cruce histórico entre Kelly y CUC. Acá se cruzaron sí o sí, o sea, estaban presos juntos, historias completamente separadas desde lo ideológico, no existe, pero se cruzan en la cárcel. Y tenemos, por supuesto, un archivo que nos va a develar cómo fue de verdad ese cruce. Vamos a ver cómo fue ese cruce. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo dice que le va? Bien, ¿todo bien usted? Bien, acá andamos tirando. ¿Nos veremos después? Sí, sí. Perdón, o sea, ¿qué tal, boludo? ¿Dónde están grabando esto? ¿Qué tal, allá al fondo? ¿Dónde es...? Estamos hablando de un momento cargado de una concentración de épica absoluta en la historia, ¿no? No es... Hay... No hay una escena extra, no se puede repetir, capaz, capaz hay algo que no llegamos a escuchar. No hay... ¿No tiene repe? Hola. Parecía que no. Pero está... Entraste del otro lado, Cristian. El que está bien es Huracán. No me hablé de fútbol, mirá. Bueno, nos vemos, querido. Chau, chau. Armemos un poco este line-up, porque si vos tenías a Cook, que podríamos ubicar en la órbita intelectual de izquierda, pero no como decimos un intelectual hoy, ¿sí? Hoy, no, o sea... No sé si hoy es la diferencia. Es un intelectual que se recontragarraba tiros y tenía una concepción más desde la usina de forja, por así decirlo, ¿no? Teníamos a Jorge Antonio con el poder cósmico de la guita. ¿Sí? Es súper necesario, por si no lo saben todavía. Pero Jorge Antonio tenía mucha plata. Su mística era la plata, ¿sí? Perfecto. Tenías al sindicalismo petrolero, también acusado, todo mal. El ex jefe de la CGT. Tenía... Bueno, y a Kelly, que ya saben de Kelly. Está completamente loco Kelly, ¿sí? Entonces, esta gente se junta y dice, no tenemos que fugar, tenemos que salir de acá. Somos el mejor line-up peronista posible en una celda. Si no nos fugamos nosotros, no se fuga nadie. Jorge Antonio, con los poderes de la plata, infiltra, droga al penal, armas, garantiza la conexión de llamadas por contrabando, garantiza un auto esperándolos afuera, siendo justos... Antonio hizo mucho. ¿Sí? Hay una moraleja en que la plata es importante en todo esto. Después, después, ¿qué hizo Kelly? Esto es fascinante. Kelly droga al penal poniendo somníferos en el mate cocido. ¿Sí? ¿Sí? Traen armas de contrabando, reducen a uno de sus guardias y se escapan. Contra todo pronóstico se escapan. Tienen un auto todo chuzo, esperándolos afuera, una chata que no arrancaba. De hecho, la tienen que empujar literalmente. ¿Entendés? Es Cámpora, Q, Kelly, todos, todos viviendo eso juntos. Es impresionante, pero logran escaparse. Llegan a Chile. En Chile piden asilo político, solo no se lo dan a Kelly, porque lo consideran un delincuente común. Los otros dicen, son políticos, Kelly no pasa el filtro. Dicen, usted está bien, que este no. Y como sabrán, pequeño crossover, esa es la prisión, la segunda de Kelly, donde escapa disfrazado de Miss Chile. ¿Sí? Vamos a avanzar. Más adelante, efectivamente, Cook logra reunirse con Perón en Venezuela. Estaban en la Embajada de República Dominicana, y ahí es la otra anécdota donde los cruzan, básicamente casi los linchan. Creo que la saben esta porque la contamos la otra vez. Derrocan al gobierno venezolano, que más o menos lo bancaba hasta ahí. Están en la Embajada de República Dominicana, con Trujillo, y van directo a la Embajada de Venezuela. Vamos a matar al tirano prófugo argentino, vamos a reventarlo. Ahí están todos de vuelta juntos. De hecho, ahora que lo pienso, hay otro crossover ahí. ¿Por qué? De vuelta. Kelly, post-segundo escape en Chile, y Cook se vuelven a reunir en la Embajada de República Dominicana en Venezuela. No sé si tenemos archivo de eso, pero capaz hay una buena oportunidad para... ¡No, no! ¿Cómo ando otra vez por acá? Y acá es un trámite de la Vista. Pero... Sí, yo también. De la Vieliza. ¡No! ¡Hasta luego! Sí, claro, y se saludan, se cruzan. ¡Ya entendí! ¡Se cruzan! Seguimos entonces, seguimos. Hay muchos episodios de la Resistencia Peronista, por supuesto. Bueno, Kelly, Cook es uno de los que organiza, ¿no? La toma del frigorífico Lisandro de la Torre, esto ya estamos todos con Frondizi. Él organiza la lucha, la Resistencia Peronista. Era la persona, el delegado de Perón en la Argentina, y fue la única persona que tuvo ese galardón en todo este proceso. Era un tipo con una mente extraordinaria, digamos. Y aparte de mente extraordinaria, que te puede decir para unas cosas, una voluntad inacabable. Era una persona siempre dispuesta a la lucha, siempre hay una toma, ya vamos, hay que organizar esto, vamos. Y así, haciéndole la vida imposible, imposible, a Frondizi, que era por supuesto lo que necesitaba Perón. Todo eso es lineal, pero hay una anécdota, hay una anécdota, para mí ya la conocen, pero no me importa, que vamos a revisitar, que es la anécdota de Cook con Trujillo. Trujillo era el dictador de la República Dominicana. No vamos a hacer todo el storyboard de Trujillo. A fines prácticos, si quieren, lean el libro del maravilloso gorila este, Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Qué bien que escribe ese hijo de remil puta, ¿sí? O sea, vos lo podés chiflar todo lo que quieras, pero no podés escribir así, ¿entendés? Es espectacular. Bueno, La fiesta del chivo. ¡Ah! ¡Qué librazo, boludo! Bueno, ahí está pintado el cuerpo entero el generalísimo, ¿no? Trujillo, una persona que en teoría, sus ojos penetrantes del chivo del infierno, destruían las almas, ¿ves? No vamos a hacer su historia, pero a los fines prácticos de este desarrollo era malo. ¿Sí? Cuestión. Perón... ¡Sí! Le encomienda una misión a Cook. ¿Qué es lo que quería Perón? Trujillo tenía buenas relaciones con Perón, ¿sí? Sí, basta notar que estaban en la embajada de República Dominicana en Venezuela, o sea, ya estaba todo bien. Perón lo que quería era que Trujillo financie, le dé unas bolsas de oro para financiar la resistencia peronista. Quería plata, quería guita de Trujillo. Le chupaba un huevo de quien venía la guita porque la necesitaba. Entonces, Perón lo manda a Cook a entrevistarse en misión diplomática con Trujillo. Me dicen que tenemos archivo. Cook se entrevista con Trujillo, ¿sí? Cook hace lo que hace cualquier militante revolucionario en el marco de una misión diplomática que lo manda su líder político. Es cumple. Va, se entrevista, elabora un diagnóstico preciso de la política local e internacional junto a Trujillo. Le explica a Trujillo... Trujillo, te estás moviendo mucho y vos no estás hablando, ¿eh? Ok. Es medio por default. Cook le explica a Trujillo... Ahí va. Esto es buenísimo. Este archivo, ahí está, boludo, mentira. Cook le explica a Trujillo las condiciones objetivas de desarrollo del movimiento peronista, cómo estaba desarrollándose la lucha, los condicionantes, todo lo que estaba pasando, ¿sí? Y Trujillo, Trujillo estaba medio como diciendo mucho texto, ¿no? Estaba como diciendo, el meme, como diciendo raro, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué habla tanto, viste? O sea, qué... Qué vueltero, hermano, ¿viste? Efectivamente, en un momento Trujillo se cansa y le dice, bueno, boludo, escuchá. Acá, acá tenés, acá tenés lo que viniste a buscar, ¿sí? Tomá, llévate tus bolsos y ya fue, no hace falta seguir hablando. Tomá, llévate la guita, llévatela, ¿entendés? ¿Tenés algo? Bien, bien. Trujillo le dice, llévatela, ya está, no la hagas larga al pedo, tengo muchas cosas dictatoriales y horribles que hacer. Cook le rechaza los bolsos. Y esto no termina ahí, este archivo no termina ahí, porque después, después, Cook tiene que ir a rendir cuentas a Puerta de Hierro. Pero, Cook va a entrevistarse después con Perón. Se... ¡Ahí va, ya me parecía que... ¡Ahí va! ¡Tenemos, mirá esta exclusiva, mirá! ¡Mirá! La musicalización fue un acierto, ¿eh? No me la habían dicho esa. Perón lo recibe feliz, le dice Bevers, le dice Bevers, tanto tiempo, le da un abrazo como nunca, le dice, vos mi representante en la Argentina, sos el number one, Bevers. ¿Cómo te banco? ¿Cómo te necesito para todo lo que quiero hacer? Y el Bevers Cook le dice, sí, bueno, le cuento. ¿Cómo te fue? Le dice Perón. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con Trujillo, eh? Guiño, guiño, ¿cómo te fue con Trujillo? Y el Bevers Cook le empieza a explicar. Cook le explica. Le dice, mire, general, la verdad, muy interesante, la misión diplomática fue espectacular. Pero, tengo la obligación de decir que creo, tengo la leve intuición de que los intereses del generalísimo, capaz no son los mismos que los nuestros. Y Perón le dice, no, sí, de guán, mal. Al fin, nadie lo dice, jajá, risas, guiño, guiño. Y le dice, entonces, ¿qué onda con Trujillo, no? Y Cook le dice, bueno, es lo que te estoy diciendo, boludo, o sea, no, la veo, la ve distinto. En algún momento Perón también se cansa y le dice, escuchame, bebé, ¿le dio los bolsos o no? ¿Le dio la guita? Y Cook le dice, pero general, no podía yo aceptar jamás tamaña consideración. Como yo iba, le dice, Perón, como notarán el archivo, dice, no me la container, Smith Machine. No me la container faltó. Dice, no. De hecho, dicen, 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 dicen fuentes expertas que Perón pronunció la siguiente frase. Cook, usted es un boludo. Termina el archivo ahí, termina el archivo ahí. Porque estamos llegando a la fase final de la vida de Cook. Estamos llegando a Cook Final Form, ¿sí? Es el cuarto en Dragon Ball. ¿Sí? Ya es cuando está consolidado, ¿entendés? Cuando el tipo encontró su llamado espiritual. Cook flashea con la revolución cubana. Cook flashea con la revolución cubana. ¿Quién no flasheó alguna vez con la revolución cubana? Cook flashea como para no flashear. Esa cosa seductora, increíble. Hazañas, tomar el cielo por asalto, todo. O sea, contemplen por un segundo que Cook nace en un mundo previo a la revolución cubana. Es muy distinto, porque vos ahí te das cuenta que el interesante arco narrativo de Cook es en general inverso al de la mayoría de experiencias, ¿no? La curva de Lugones, ponele. La gente arranca zurda y termina superfascista, ¿viste? Cook hace lo contrario. Nace en una familia de extracción radical, ponele que, o sea, después vienen en peronistas, pero ponele que un ímpetu quizás más popular conservador en algún punto, y va haciendo el arco hacia las ideas de Forja, y después pira con la revolución cubana. Como para no pirar, lo que dice el chabón es, acá yo veo todas mis ideas consumadas. No es por boludo, me gusta esto, ¿entendés? Es la mayor redistribución de ingresos en el continente que yo vi. Es una locura lo que están haciendo acá. De hecho, se van con Alicia a combatir. Y siempre quiero hacer énfasis en esto, no es que opina desde la casa. Cuando banca Cuba, agarra un fusil y va a Cuba. ¿Ok? ¿Ok? Es distinto, es distinto. Acá es conocidísimo, es histórico, el enorme esfuerzo que él hace desde su posición de privilegio para con Perón, que era tener esa representatividad que tenía él y no tenía nadie, para intentar seducir a Perón en la idea de abandonar la España de Franco e irse a Cuba, irse a La Habana. ¿Sí? Está todo en la correspondencia. Cook le sugiere enérgicamente que deje, deje la España de Franco y que venga, vaya a Cuba, donde va a tener las condiciones que necesita, donde va a tener el apoyo que necesita, donde va a tener el apoyo militar que necesita. Cook le estaba diciendo, es por acá, abuelo. Y Perón estaba tipo comiendo una paella así, y dijo, ¿cómo? Y la carta de Perón es... ¡No! No le cerraba, no se terminaban de encontrar ahí. No se terminaban de encontrar. Es el epílogo de Cook. ¿Por qué? Porque Cook encuentra la pieza faltante de su marco ideológico. La encuentra al final, no al principio. No la tiene de adolescente para flashear. La encuentra adulto, combativo, luchando básicamente por lo que cree. Se entera de la Revolución Cubana y dice, ¡no, es ahora! Hubo pocos momentos en la historia más ahora que la Revolución Cubana. Entonces yo digo, ¡es ahora! ¡Es ahora! Quiero creer que es el último, pero tenemos un archivo. Tenemos un archivo de Cook en Cuba. No, esto no... No, esto no... Es... Un... ¿Por qué hay una hawaiana al lado de...? Bueno, Cook, como notarán con su máquina de escribir insertada... Yo soy un hombre sincero... Yo soy un hombre sincero... Intentaba enviar mensajes a Perón... Y antes de morir me quiero... Reflexionando... Desarrollando una línea, ¿no? Cuánta nada era... Cuánta nada era... Cuánta nada era... Estimado Perón... Me encuentro en este momento... En La Habana, Cuba... Como podrá ver por esta hermosa bailarina típicamente cubana... Estas playas típicamente cubanas... ¡Frená un segundo ahí! Y esta vestimenta... ¡Frená un segundo ahí! ¡Frená un segundo ahí! ¡No habla cubano el bebé Cook! Pero es porque estoy en Cuba... ¿Cómo? ¿Por qué me contesta? Le sigo escribiendo... Estimado Perón... Estoy en Cuba... Por eso... Le escribo de esta manera... Como podrá ver... No... Las playas... Son muy bonitas... Tampoco le hablaba de la playa, boludo... O sea... Hay un montón de cosas para decir... Yo te pasé los archivos, boludo... Estimado Perón... Las playas aquí son muy bonitas... Las mujeres son muy hermosas... El agua es sensacional... Realmente... Usted debería venir para aquí... Y disfrutar también esta bonita playa... He aprendido a ver mucha salsa... ¡Cortalo! ¡Cortalo! ¡Ya está! Se entendió... ¡Cortalo! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Cortalo! 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 ¡Estimado! Perón... ¿Por qué seguís hablando? ¡Ya está! ¿Me retiraré? ¡Ya está! ¿Me retiraré esta carta? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y nos vemos en Cuba! ¡Boludo! ¡Ya no está en la pantalla! Compatriotas, para esta altura, en este momento, ya se encuentran completamente desarrolladas las tensiones al interior del movimiento que iban a marcar los próximos años. ¿Sí? Después... No antes... Esto es importante también. Podrían estar embrionarias. Pero acá... Acá es sobre lo que hay tanto escrito, y sobre todo a posteriori. Y me interesa hacer algún tipo de aclaratoria. Acá, por supuesto, siempre hablo de un lugar objetivo, y de máxima ciencia, y máxima verdad. ¿Sí? Es muy distinto discutir lo que era el rumbo y la conducción del movimiento peronista. Primero, si sos CUC. Porque te dieron el lugar para hacerlo. ¿Sí? Y eso hay que reconocerlo y se lo gana sangre y fuego. ¿Eh? Esa es la primera cuestión. La segunda, el contexto histórico, es radicalmente diferente a lo que viene después. En ese momento, de verdad vos tenías la moneda en el aire y las posibilidades de caer una cosa para un lado o para otra, más allá de lo que te gusta y lo que no. Feynman, el bueno, ha escrito mucho al respecto de las intenciones, andás a ver, de CUC, de condicionar a Perón. ¿No? Ahí la cosa se empieza a poner compleja. Pero empieza a crecer esta teoría, esta teoría de que con los suficientes hechos revolucionarios inscriptos en la lógica interior del peronismo, Perón no iba a tener otra opción más que reclinar el movimiento en una tendencia revolucionaria, ¿viste? A Perón nadie lo inclinaba en ninguna dirección. ¿Sí? Esta idea, esta semillita, esta inception, ahí la ruletita girando, es la que después se ramifica, ¿no? Se ramifica hacia la teoría del cerco. Es el origen teórico, interpretación sobre interpretación. Ni siquiera estoy diciendo que CUC creyera eso, un tipo que se recontra agarró tiras y lo hizo en nombre de Perón, pero es el derivado conceptual para después elaborar. Evidentemente Perón es súper revolucionario, pero él no lo dejaban ir a Cuba, ¿viste? O sea, él estaba atrapado ahí comiendo paella, el tipo se estaba ahogando en azafrán y él decía, sálvenme. Es raro. Alicia Euguren, compañera de John William Cooke, merecedora de todos estos galardones, le dice, porque lo sobrevive después al bebé Cooke, en una famosa entrevista le dice, dicen que le dice, a los Montos, guarda con la teoría del cerco, porque el día que los salten los va a estar esperando Perón del otro lado con una escopeta. Eso lo dijo Alicia, no yo. Ahora, ahora, con toda esta disquisición, esta interpretación que podemos hacer, lo único que yo creo es que no se puede negar bajo ningún punto de vista y en nombre de ninguna ideología, el valor histórico del sacrificio y el heroísmo militante. Porque ahí hay algo que me parece que le pertenece a todos aquellos que se la juegan, a todos. Hay algo ahí que puede ser Kelly, puede ser Cooke, pero no importa que eso, no importa ni qué pienses. La gente dispuesta a dar la vida por algo, que era el caso de John William Cooke, corroborado una y cien veces, no en un discurso, no en un plenario donde se poronguean entre ustedes. ¿Sí? Haciéndolo, digamos, haciéndolo. No se puede evitar la inscripción a fuego y sangre de Cooke en la historia del peronismo porque Cooke fue condición de posibilidad de sobrevida de ese mismo peronismo. El peronismo de hoy no existe sin Cooke. No existe. No existe. Todas, todas. ¿Ahora o después? No existe. ¡No existe! ¡Gracias! 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 ¡Compatriotas! todas las frases históricas las frases de sus remeras son de Cook el concepto del peronismo como hecho maldito del país burgués el único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real, todo todas esas frases las frases que inspiran a cientos de miles de jóvenes a incorporarse al peronismo año tras año, década tras década es el legado de John William Cook es literalmente eso y ahí está, yo creo que eso es lo que se respeta lo que conmueve, lo que se siente a través del paso histórico la sensación de sacrificio una persona que en última instancia con cualquier discusión posterior que vino es una persona que vivió como pensó exactamente es súper simple eso pero es de las cosas más difíciles que hay no pensaba cómo vivir vivió como pensaba vivió como pensaba pensaba esto, te podía gustar más o menos pero estar dispuesto a matar y morir por eso y en ese ejemplo en esa ejemplaridad de conducta es que conmueve a cientos de miles de compatriotas y eso es el legado del peronismo eso es lo que hace efectivamente real esta frase John William Cook sigue vivo en los que luchan es así 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 yo les quiero agradecer por este storyboard que ha llegado a su fin el contenido que acaban de ver tiene niveles de mínima ciencia y mínima verdad ahora ahora de verdad les quiero agradecer por lo que fueron esas interpretaciones la realidad es que estuvo conmovedor el storyboard nunca imaginé que va a ser así pero si no hicimos nada yo literalmente no hice nada muchas muchas gracias personalmente creo que fueron las maravillosas circunstancias de los personajes y no nuestra expertise actoral lo que nos hizo triunfar así que gracias pero si yo no tengo expertise actoral sobre todo Elisa me están diciendo del C que más o menos para esta hora tendríamos que ir redondeando además así le damos pie a la tremenda fiesta que viene después perdón hay una fiesta acá después de esto la de tu culo y esta ¿no viste que el line up decía Patos Nink y Villa Diamante? si boludo terminamos nosotros y tocan ellos y ahí si nos reventamos la cabeza contra el piso hacemos juego y toma la pera y todo bueno está bien me estás poniendo deberíamos ser cobrado el triple letrada no no está bien pensá que viene gente de las provincias en delegaciones delegaciones y delegaciones de gente ¿no vos decís que acá hay delegaciones de provincias? hay delegaciones de provincias él no lo digo yo es lo que dice la subdisciplina inteligencia del guirlo interdisciplinario esa no era una subdisciplina ¿sí? parece que no estuvieron monitoreando la llegada de la gente pero eso es legal Cris lo hicieron de la manera legal ¿la manera legal? si bueno hablando de gente si ya estamos cerrando tendríamos que terminar con un caricias y la gente a todo culo mal pero pará pará ni siquiera dimos consigna ¿cómo vamos a hacer? para mí no debería ser caricias y la gente sino caricias con la gente porque van a estar ahí sí Elisa por fin el encuentro definitivo con la gente después de otra show ahí está salen esos microinstrumentos imaginarios salen gracias tranquilo 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 gracias 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 y la gente está por ponerlo Hoy tu cuerpo y tu mente encuentran su lugar. Si el día fue tuve, sentí que está todo mal. Aguantar, gritar, gritar, cargar. Aguante la gente, loco, aguante. Hay gente o no hay gente acá, eh. Pensamos este momento para... Hay que agradecerle a mucha gente para que esto haya sido posible. Muchísimas. De hecho, ¿tienen los programitas? Sí, acá veo uno. Hay uno. No, 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 está bien, ese es para vos. Tenga, tenga. Guardalo, guardalo. Bueno, en ese programa esbozamos un poco unas gracias, pero la verdad que no alcanza un programa para agradecerle a toda la gente que participó y que hizo posible esto. Así que posta, de verdad, no sé, elijamos un puñado a cada uno y agradezcámosle. Con un poco de onda se hace sola esta parte. Es eso, agradecer. ¿No hay mensajes de la gente acá? Hoy les podés decir, era yo. Nadie te va a juzgar aparte. Te van a querer. Me estás jodiendo, está de guardia origami. No hay nada que decir, hay un equipo indirisciplinario laburando. De hecho, no vinieron acá para estar trabajando. No sé, capaz de entrar en mail. ¿Remoto o presencial? No, remoto, remoto. ¿Remoto? Elisa está firmando un trapo. Elisa está firmando un trapo de gente. ¿Vino gente de Córdoba al final? Bueno, dale. ¡Jujuy! ¡Jujuy! ¡Una persona de Jujuy! ¡Vamos, Jujuy! ¡Perfecto! ¡Pará! ¿Hay de todas las provincias? ¿Una persona de Jujuy? ¿Hay de todas las provincias? ¡Vamos! ¡Hay de todas las provincias! ¡Hay de todas las provincias! ¡De todas las provincias! Mirá, lo confirmó acá nuestra inteligencia. Confirmado Neuquén. Sí. Bariloche. Misiones. Misiones, sí. Mostraron a Cocamiel. Chubut. 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 Rionegro. Yo quiero pedir puntualmente un aplauso para la banda. ¡La banda! ¡La banda! Marco Fernández, Matías Donati. Gente con talento. Y Lautaro Álvarez, el Chaikovsky argentino. ¡Vamos! ¡Viva Perón! A Club del Kiosco. Club del Kiosco. Nuestro vestuario, La Negra. A La Negra. La Negra. La Negra. Arroba Negra Negra, que nos ha vestido. Y a Mati Segretti. A Mati Segretti. ¡Eh! Y a Marce, quien nos maquilló. Sí. Después hay que darle un inmenso aplauso a nuestra recepción. Con Matsorama, con Noe Custodio, con Sofis Tramasayes, con Maro Amable y con Lu Miranda. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que agradecer mucho, de verdad, a la gente del C. Toda la gente del C. No me los puedo poner a nombrar porque vamos a omitir a alguien. Todo, todo el mundo que laburó, no se imaginan lo que es montar esto. El sonido, la producción. ¡Qué emoción! ¡Cami! El aguante, la paciencia que nos tuvieron. Todo, todo, todo. O sea, no se puede explicar en un ratito todo el laburo que hay acá atrás. Es posta que increíble. Y después, un fuerte aplauso al Destape. Al Destape. Que es nuestra casa y que es el medio que más creció. Es el medio que más creció. El medio que más creció. Navarro, Navarro, Navarro. A Óptica Tanque. ¡Óptica Tanque! ¡Óptica Tanque! Y no hemos nombrado a la gente. ¡Gracias! ¡Vamos la gente! ¡Vamos, vamos la gente! ¡Vamos, vamos la gente! ¿Cuánta gente que no escucha Caricias hay? Levanten la mano. Claro, gente que nunca escuchó el programa. Nos quiero mucho, la verdad. Un aplauso para esos valientes y esas valientes. Che, impresionante. Espero que no haya sido tan aburrido para ustedes. Se la jugaron, eh. No, de verdad que agradecer es una parte muy importante. Gracias por haber estado todo el año. Posta, fue una locura. Y lo que hicieron hoy viniendo acá y agitando tanto, fue una locura. De verdad, muchas gracias a todos. De verdad. Gracias. ¡Gracias! 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 te conocemos. ¿Por qué le hablás así a Cristian? Pasá, Adri. Vení, vení. Venga, venga. Estoy de Guadalupe. Hola, Adri. Ya está lo suyo. La isla en el nido. Está bien, pero me podrían haber avisado y no venir hasta acá. Es que no me escuchaban. El águila ya está en el nido, ya está lo suyo. Perfecto, vaya nomás. ¿Por qué la que hermano habla de la isla? ¡Coló, coló, coló! ¡Quédate, quédate, quédate! Quédate, quédate un segundo. ¿Cuál es la naturaleza de tu relación con Cristian? Estoy de guardia. ¿De guardia de qué? Yo soy parte del equipo interdisciplinado. ¡Pero existe! ¡Existe! ¡El equipo existe! Yo soy de la disciplina origami. ¿De origami? Acabo de hacer cambio de turno con piso flotante. ¡Pis! Los hubieran visto. ¡Qué lástima que no los conocieron! ¡Son encantadores! Pero todo este tiempo el equipo interdisciplinario fue Lackerman. ¡Origami! ¡Origami! Ok, ya sé que es origami, pero digo... ¿A qué hora termina el turno? ¿Quién es piso flotante? ¿Garabal? ¡No les puedo decir! Somos 23 disciplinas diferentes que nos encargamos de archivar, recibir, clasificar y publicar los mensajes de la gente. Los mail que mandan. De la gente, señor. ¡Fíjense cómo sienta la gente! ¡Fíjense cómo siente su trabajo! Estoy orgulloso de usted, Origami. Origami, usted dijo que lo mío estaba listo, ¿no? Sí, ya está listo lo suyo. El águila está en el nido. Me tengo que ir. ¡Habla acá, Cris! Es súper raro. En un rato vengo. ¿Te tenés que ir como casi todos los caricias cuando terminan? No, me tengo que ir a hacer un trámite y vengo. ¿Un trámite, Cris? Son las 11 de la noche. Sí, es un trámite del equipo. Bueno, que se siente Origami. Siéntese acá, Origami está bien. Se porta bien, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Podemos pedir un aplauso para Origami? ¡Un aplauso para Origami! ¡Se está laburando! Sí, bueno, pero no sé, ¿qué es eso? Tranquilo, boludo. ¿Les hago preguntas a ellos o no? ¿Podría ser, no? ¿Cómo están? ¿Qué onda esto, boludo? ¿Está lleno de gente? ¡Felices! ¡Felices! Es una locura esto. Se puede creer realmente. ¿A qué huele Navarro? Yo nunca lo olí. Nunca lo olí a Navarro. Nunca. ¿A qué huele Navarro? Tiene una esencia aviar, como que estuvo con aves de corral. A madera. Huele a madera. Hay algo ahí que no se termina de explicar. Me encanta, me encanta. ¿Se imaginaban cuando arrancó Caricias esto? No, ni en pedo. Nunca jamás. No. ¿Para qué sirve Caricias? ¡Oh! A mí, para sobrevivir. Creo que es lo más divertido que hago, Caricias. Yo soy chocono. Es jugar, es juntarse a jugar. Y aparentemente hay un montón de gente que le resulta gracioso también, digamos. Pero es juntarse a jugar, es jugar. Llorar de risa con tus amigos. Y de eso ser un programa no tiene sentido, de hecho, que funcione. Ok. ¿Sola, wey? ¿Cómo? ¿Quiénes? Hola, wey. Hola. ¡No! ¿Qué? ¿A qué estoy, wey? Quiero decir que vengo directamente desde San Miguel a dedicar un tema de cierre, wey. Y que traje, pues, a la gente que me sigue, wey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A mi chingada gente, wey. ¿Está ahí la chingada gente? ¡Vámonos! ¡No que sí, wey! ¡No que está ahí la chingada gente, wey! También quiero contarles, wey, que estoy con mi cuate. Mi cuate tieso. ¿El cuate tieso? ¡El cuate tieso! ¡El cuate tieso! ¡Qué onda, wey! ¡Ya, wey! ¡El cuate tieso! ¿Cómo? ¿Qué dijo el cuate tieso? ¡Qué onda, wey! Tenemos mucho cuidado siempre con mi primo. Sí. Sí. Encargar a las mejores estaciones. ¿Cuáles? En cada país que visitamos, ¿verdad? Es cierto. Me imagino que cargar a un lugar con un buen octanaje. El máximo, wey. El máximo. Máximo octanaje. ¿Algo de yacimientos? ¿Es una empresa privada? Esa, esa que dicen los chicos. ¿Publica o público-privada? ¡Chile! ¡Chile! Empresa mixta, eh. Pues la primera petrolera estatal, wey. Vamos a tocar un tema de cierre musical para que corone este evento, wey. Que toda la gente de técnica y que trabajó en este show, pues que se venga acercando aquí para hacer un gran saludo, wey. Eso. ¡Ya! ¡Qué gran saludo, wey! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, quita, vamos, quita! ¡Sualte, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Los típicos se junto a reflexionar Diles de años que pecamos esta vez Neoliberalismo, pandemia, estrés, disparos que el gobierno realizó en su piel Todo hay que analizar, porque se puede mejorar La gente dio caricia a su lugar por fin, llegaron confundidos sin saber por aquí Con signas muy raras o algún sketch, yateando en tu tubo hasta el amanecer Y eso entre tanto mal, fue lo que nos pudo salvar Y veanos aquí, llegando este hogar Si seguimos así, nunca nos podrán parar Ya saben que para lograr las cosas hay que ser feliz Que siempre buscarán que te desnordines Pero conociendo a este país, me animo a afirmar que no van a poder Y si quieren pasear, la gente se les va a plantar Y veanos aquí, llegando al final Y con caricias queda aquí Ahora vamos a bailar No sé, el año que viene, cada aventura tocará vivir Pero sí que bien firme estará la gente Librando por dentro de la shawakim Soñando que el destape nos quiera tener Busquendose en el ideal Tal vez nos puedan encontrar Dejen de alentar Si quieren vernos regresar Acá estamos wey, nos vamos Matías Donati en las teclas Bailen eliges en batería Marcos Fernández en el bajo Y en la guitarra y en todo el chelto que es destino Muchas gracias gente Nos volveremos a ver muy pronto Gracias por venir Y ahora fiesta, eh Y ahora fiesta, eh Deja de alertar Si quieren vernos regresar ¡Gracias! 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 ¡Daito! 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 ¡Suscríbete!